A ver, tengo algo muy importante que decirte, ¿te quedan 157 kilómetros de montaña rusa? 150 goles, 110 peleas con sus reconciliaciones, 3.067 sábados a la mañana, 95 fines de semana de 4 días, 175 conciertos, una despedida de soltero, bueno, capas 2, unos 8 o 9 ascensos antes de llegar a presidente y probablemente un cometa jale, por eso no te voy a dar una receta, te voy a dar un consejo. Divertite, reite, hace que valga la pena, compartí cada segundo de tu vida, porque hoy te queda mucho, mucho por disfrutar. Tómate la vida como te tomás una brama.